Seguramente ustedes no saben... No se nos había ocurrido, ¿eh, Mark? No se nos había ocurrido. No, pues se lo va por otro lado. Oye, yo conozco a tu padre cuando ustedes eran muy pequeñitos. Y quiero que vean ustedes cómo se veía el hombre cuando él cantaba sus cosas. Pónteme ahí un video de eso cuando él cantaba por ahí por 1970 y tanto. ¿En qué año naciste tú? ¡Ay! Yo que lo veo. ¿Ah? ¿70? ¿Tú? Yo en el 78. ¿En el 78? Imagínate. ¿Nunca han visto a su papá cantando en 1970, no? Esto va a ser exclusivo. Ahí lo tienes. No se parecen, no. ¡No se parecen! 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 Y así tienen que ser en la vida. Los hijos tienen que ir siendo cada vez mejor que uno. Son más guapos y ya. Ahora, ¿cómo ibas a su vestido en esta época también? ¿Y la espantilla qué? ¡Ah! ¡Oye! Tengo un... Sí, déjame mostrarte. Cuando conversábamos los dos. No, 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 no. Y nos queríamos. Me encantó. Me encantó muchísimo más lo que es la chilena. O curiosamente, como ustedes las llaman las lolitas. Las lolitas. ¡Las lolitas! 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 ¡Las lolitas!